hola buenas tardes mi gente de todos los lugares que me puedan observar en este momento quiero decirles que estoy abriendo mi pequeño canal acá de youtube para ver este y ustedes me pueden apoyar para que se haga un poquito más grande este canal yo sé que son cosas que uno tiene que ir aprendiendo poco a poco yo quiero aprender a transmitirles pequeños vídeos para que ustedes puedan ver y recordar a veces tal vez de la juventud lo que le podemos enseñar a nuestros hijos pues aquí estoy tratando de abrir este pequeño canal para qué podamos este compartir un momento cada uno de nosotros para que ustedes puedan ver pues yo con gusto les voy a hacer pequeños vídeos pues como muchos ya me conocen mi nombre es fabián car como vean y pues estamos acá en mi pequeño estudio que he hecho para poder transmitirles estas pocas palabras entonces este yo quiero agradecerle de antemano a los que ya se suscribieron a mi canal espero que me sigan apoyando dándole pues mi like con mi gusto bueno pues una simple vista que vean pues para que vaya creciendo poquito a poco ir aprendiendo poco a poco de cómo grabar vídeos cómo hacerle llegar algo de lo que yo he aprendido espero espero que me apoyen espero que vean mi canal a todos mis paisanos de otros países del mundo que me puedan ver saludos cordialmente y espero que me vean siempre y vean mis vídeos de antemano les agradezco mucho y espero que me colaboren en esa forma dándole un gusto un me gusta o simplemente mirando mis vídeos aunque sean cortos o sean tal vez pues sean de cocina yo quiero darles de todo lo que yo he aprendido desde atrás de mis padres hasta ahora para enseñarles a nuestros hijos y recordar nuestra juventud también de cómo nosotros vivíamos antes en aquel tiempo así es que espero se suscriban espero que me den ese ok para yo poder seguir adelante y poco a poco ir ganando puntos en mi canal así es que les pido por favor que me apoyen y me pueden buscar como Fabián Cárcamo 0228 en youtube un saludo cordialmente a todos nuestros paisanos y a todos el resto del mundo gracias feliz noche y bendiciones gracias